Hola a todos los seguidores de mi canal eFitness, como es de rico desayunar un huevo poché, además se cocina de una manera saludable. Hoy les voy a enseñar a preparar uno, solo vamos a necesitar estos elementos, papel transparente, una taza, aceite de oliva, el huevo, tijera, una cuerda y una olla con agua. Vamos a poner un poquito de papel transparente sobre la taza. Ahora agregamos un poquito de aceite de oliva y engrasamos muy bien. Agregamos el huevo. Agregamos un pedacito de cuerda y vamos a encerrar el huevo con la cuerda. Y lo vamos a llevar al agua caliente. Lo vamos a dejar 5 minutos y medio. Mientras tanto, yo estoy preparando mi tostada de aguacate, donde voy a poner el huevo con un poquito de sal y pimienta. Pueden utilizar una arepa o hacer una receta más elaborada, como un huevo con salsa benedictina. Después de culminado el tiempo, sacamos el huevito, quitamos la cuerda y lo agregamos a la receta. Agregamos un poquito de sal, un poquito de pimienta. Y listo. Acá tenemos nuestro huevo poché, término medio. Unos huevos que se pueden acompañar en una tostada con aguacate, en una arepa o hacer una receta más elaborada, como unos huevos benedictinos. Nos vemos la próxima semana con más tips para llevar una vida saludable. Y recuerda, la decisión la tomas tú. Del resto, me encargo yo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!